¡Ey! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Palmaco! ¡Muy bien! ¡Pero que te la corto! ¡Eso! ¡Y arriba o cosito! ¡Y acá! Y hermanos hemos querido Para la mal a Jesucristo Y hermanos hemos querido Para la mal a Jesucristo Porque nos dio la vida 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 Y hermanos porque me canta Se puede en medio la vida Y hermanos porque me canta Se puede en medio la vida Y nos dio 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 la vida ¡Sí, señor! Un favor a los hermanos Un favor a los hermanos ¡No! ¡No! ¡Ay, no!